Vamos a ver el glamour que brilló en los premios de ellos. ¡Adelante! La alfombra de los premios Lo Nuestro tuvo altas y bajas. La presentadora Alejandra Espinosa llegó luciendo celestial con este vestido blanco, con toques dorados que resaltaba su escultura al figura. David Wiesbaw también formó parte de los mejores vestidos. Al pisar la alfombra rosa con su smoking negro y blanco, sin duda no decepcionó a sus fans. Irina Baeva no se quedó atrás, llegó despampanante con este vestido negro que le permitió lucir su espectacular y tonificado abdomen, muy ajustado, tal como el traje de su amorcito Gabriel Soto, quien optó por irse a lo seguro vestido todo de negro. La homenajeada de la noche fue Paulina Rubio, lució sensacional junto a su madre, Susana dos amantes y sus hijos. La Pau también saludó a Pepe Aguilar, quien derrochó elegancia junto a su hija Annelise y su perrito gordo, el puga Aguilar, que se robó las miradas. Un grupo firme también quedó encantado con gordo, que hasta posaron con él en una foto junto al artista. Chicos de firme llegaron súper exóticos de todos colores y sabores, pero eso no les impidió imponer su estilo único, pues vean a Johnny Cash con su pantalón falda y esos zapatos rosados, que lo llevaron directito a saludar a Ángel Aguilar usando la famosa frase de Belinda. ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Mi vida! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ella está ganando, está ganando en la vida, a ella yo la quiero... ¡Ganando! 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 Lele Pons también salpicó en esta lista luciendo un vestido verde fosforescente. Papi Kuno una vez más impactó, no solo por su vestuario atrevido, pero por su bailecito que le puso sabor a la fiesta. Si de riesgo se trata, llegó Ovi, vestido de Gucci con su mini bolsa, estos lentes color naranja, pelo verde y una corona dorada, que lo colocó como el rey de los peorcitos en moda. ¡Qué bárbaro! Para finalizar, Eden Muñoz decidió hacerse un cambio de imagen con este traje de pantalón y sombrero rosado, que dio mucho de qué hablar y él lo sabe. Ya vieron el vestuario de hoy, que igual hay mucha raza que... que... que pues anda... No sé, pues que de repente como que el cambio se les hace tan drástico, es algo que quiero hacer y que voy a hacer, y que todas estas cosas no tienen nada que ver principalmente viendo los mensajes ni con mi sexualidad, ni con mi orientación sexual, ni con... porque mis gustos cambiaron. De repente entiendo que... que el cambio es muy drástico, pero... pero nada, simplemente lo que van a ver de mí es... pues cosas que quiero hacer. En fin, así estuvo el recorte de la alfombra. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Faltaron las cuantas ahí. Nuestra querida amiga Angélica Vale, le mandamos un besito grande. ¡Ay, Angélica! La queremos mucho y tenemos mucho amor por ella. No, sí, fue muy criticada mi comadre como una de las que menos gustó como iba vestida. Iba muy sencilla, comadre, sí, con un escote, que a las que estamos gorditas de aquí arriba no nos va muy bien. Olga, Tañón adelgazó, ¿viste? Estaba muy linda también. Muchísimo adelgazó. Oye, pero a ver, ¿qué fue lo que dijo Ángel aquí ganando como siempre? Esa es la frase de Belinda. Claro. Y precisamente se la dice cuando saluda al hermano de Edwin Cass, así como que... No, estaba Nodal cerquita de ahí, Elisa. Estaba en backstage en Nodal, Belinda no está en España y está exiliada. Eso ya fue como una provocación a todo lo que estamos diciendo a la prensa que nos gustaría... Bueno, a mí no, pero la prensa dice que les gustaría verlos juntos como pareja. Oye, Irina Baeva siempre copia a una modelo rusa. Que usa siempre, ella copia todos los modelos de ella. Pero bueno, más o menos estuvieron bien. ¿Y te diste cuenta de los cachetotes de Nodal? Sí, ¿no? Está como hinchado. Aparte que andaba entaconado como tú. ¿Por qué lloró? Y lloró, está triste. ¿Lloró? Le va mal con las disqueras. ¿Lloró mucho? ¡Lloró! Si querés llorar, llora. Oigan, pero aquí tenemos... Si querés llorar, llorar. Un reclamo muy serio porque Javier, miren, se despertó muy enojado. Dice que va a demandar a Edén. Me parece una falta de respeto. Rosa, Edén Muñoz. Porque ¿qué es lo que pasa? Él quiere probar cosas nuevas. No estás probando cosas nuevas. Estás copiando a algo que yo me maté para diseñar un modelo que tuve la valentía. No puede que sea una padilla, no seas... Bueno, pero tuve la valentía de usarlo en premio de la radio el año pasado, Elisa. Tuve la valentía de ir a México y en México probar... ¡Ay! ¡Qué copión! ¡Qué clon! Pero, Elisa... Pero tú estás menos barrigón. A ver, para él parece... Ese traje, por el tipo de tela... Él parece una Barbie embarazada. Exacto. Yo parezco... Sí, Edén, con todo respeto te voy a decir por qué. Mira, tú estás muy tan bochón. Entonces, esa tela se ve como de los años 70. Me adelgaza. Como poliéster, entonces se te ven tus pompis más gordas. No te va bien. Por eso Javier dijo, no, yo mejor me pongo unas plumitas para volar. No, es difícil usar eso. Aparte el rosa es difícil también, te marca todo. Pero él sí parece... No, pero tengo una idea. ¿Qué les parece, Javier? El gato con bota, parece. Y tú la pantana rosa. Mira, tengo una idea. ¿Qué les parece, comadres? Ustedes van a decidir quién les gusta más en ese traje rosa. Entonces va a ser bien fácil. Usted se va a chisme en vivo en Instagram. Ahí vamos a poner un post. Y usted vota si le va a Edén o si le va a Javier. Y si gana Javier, le va a hablar a Edén y le va a decir en su cara, copión, no te pongas lo que yo me pongo. Y si lo usa, que no pida disculpas después. Una vez que ya usas las cosas, tenés que asumirlo. Nosotros hemos hecho cosas estragos y hemos asumido que hay que hacer locuras. Pero después no arrepentirse. Oye, pero fue una locura. Pero imagínense yo gastando mi dinerito, comadre, que por cierto no le hemos pagado a Cristina. No, ya, no hablemos. Ya no hablemos eso. Pero si es. Que no se den cuenta. Ya, ya, ya. Ya estás escuchando. Esa cosa de diseño son caras, Elisa. No, si pagamos una parte, ya fuera de broma, pero falta otra. Pero déjame decirte, Javier, a ver, yo gastando dinerito para poderme ver bonita y tú llegas, te pones ese traje con plumas y luego te sale. Por favor, Elisa, es el último grito de la moda. No, ahí sí la gente se criticó un montón y yo estaba bien avergonzada, comadre, porque la gente decía, ay, qué le pongo a tu compañero. Pero yo soy un popstar del espectáculo. Ahora, el señor, el señor, el señor, el grupero, está como raro. Bueno, entra el bus con 20 músicos que están ahí, que están viajando horas y horas. Pero luego, ¿qué dijo Raúl de Molina que los del regional mexicano le habían copiado a los cantantes urbanos en su manera de vestir? A ver, ¿quién empezó? No, el show marigoico es el gallego ese que está ahí. No, pero luego dijo el... ¿Raúl? Sí, efectivamente. Claro que no. Bueno, pero vamos a continuar con la guerra. Exactamente, aquí les habíamos platicado y ayer les habíamos mostrado imágenes del ensayo como estaban cantando juntos el homenaje a Vicente Fernández pero separados pues resulta que en el calor de la copa y jijiji, jajaja, se volvieron a ser amigas, que diga amigos Nodal y Elkaz vean ustedes como aquí lo demuestra, en esta historia hay los dos hasta abrazados, el otro con su camisa cerrada hasta arriba para que no le vean el tatuaje que se está transformando, que yo creo que va a vender la exclusiva a no sé quién, siempre alcohol en mano vean ustedes como ahí está todo junto cachetón Edwin Kass, porque no sé qué le pasó, todo rayado, todo abrazado y por tu saliente todo el tiempo porque estaba llorando y dijo para que no vean que estoy llorando Elisa, se fueron todos después borrachos a la casa de Maluma, a la torre Porsche y ahí desmadre porque realmente digo, la torre Porsche pueden hacer lo que quieran es una torre súper discreta segura, tiene pocos habitantes la torre, es la torre más cara de Miami pero parece que Maluma repartió alegría para todo el mundo ¿Qué es alegría? Alegría ¿Querés un poquito de alguna pepa? Unas pepas Ay, al rato vamos a hablar de pepas No ya, con Farruko No, Elisa ¿Qué pasó? Yo me quedé en que Yuri le había dicho que cambiara la letra de sus canciones Ya no cambia la letra, ya no la canta porque la canción por la cual invitan a Farruko apremio lo de ellos es por la canción pepas que es una droga muy fuerte que usan los jóvenes que está mal promoverla ¿No? Bueno, Farruko sí accedió a ir al evento pero no cantó pepas pero sí ¿Yo lo vi ahí? No, pero él entonó la frase de una canción en un coro fue Y ahí está este motivador que es bastante insoportable Daniel Javid Ay, bien, Sangrón que es La Sangrón que es y qué mal le queda estar ahí haciéndose el reguetonero pero Farruko dijo ahora van a ver al mejor Farruko que hayan visto Ah, y luego se escucha un coro celestial Y él hace así No, Elisa Arrepiéntanse Va a predicar y va a predicar y cuando ya sea grande se va a arrepentir de haber dejado su carrera como cantante porque a Yuri le fue mal Bueno, a Yuri en su momento y en su tiempo sí le fue cuando empezó a andar muy metida en la religión No se puede estar bien con Dios y con el diablo Hasta que ella decidió que mejor ya no y que sí se iba a vestir igual que antes sexy y que también iba a cantar sus canciones pero ¿qué creen? No le estuvo apenas hace dos, tres días diciendo que quitara la letra fea de sus canciones y no salió según lo que dicen en las redes con un vestido amarillo súper ecuador No, mostrando el cuerpo A sus 57 años que por cierto se ve guapísima pero vean ustedes entonces la gente le empezó a decir ¿qué onda? ¿no que andabas ahí de persinada? Y sales ahí enseñándolo ¿Es necesario un vestido así a una cristiana? A mí me parece que ahí es donde ellos pierden, Elisa donde quieren quedar bien con Dios son tibios ¿eh? Los tibios esos que no están ni frío ni caliente están tibios y Dios los vomitará de su boca dice la Biblia Ay, ahora veniste muy religioso ¿y pero qué hace ahí? ¿qué hace ahí esa cristiana? Por Dios esa después va a la iglesia y reza y lee la Biblia por favor no seamos hipócritas que el mundo tiene muchos problemas Bueno, pero a lo mejor en la religión de ella está bien que no cantes cosas fuertes bueno, acuérdense que ya no ha cambiado ni modificado sus letras pero sí está bien que se vistan así ¿tú no sabes? ¿tú acaso vas a la misma iglesia? Elisa, no ¿cómo sabes? Yo sí conozco bien esa religión y no permite no hay que incentivar la sexualidad ni el conde también es cristiano y ya ves anda todo encuerada entonces quiere decir que es lo que estoy diciendo si dejan esa parte lo que no dejan es cantar cosas que ofendan a Dios No, que entonces las cristianas que nos representan son todas sexosas Comadritas y compas ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like Bombas exclusivas La farándula La brújula del espectáculo está aquí Completica ¡Vamos!